Como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear Y traigo mil canciones Como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear Y divisé tu rancho, a orillas del camino A donde los camines tejieron un altar Al pie del cal y canto, la luna cuando pasa Peño mi serenata, la cresta de Sausal Al pie del cal y canto, la luna cuando pasa De nuevo estoy de bueno De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia Porque la calandria que ayota el vendaval Y traigo mil canciones Como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear Y traigo mil canciones Como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear Y divisé tu rancho, a orillas del camino A donde los camines tejieron un altar Al pie del cal y canto, la luna cuando pasa Peño mi serenata, la cresta del Sausal Al pie del cal y canto, la luna cuando pasa Peño mi serenata, la cresta del Sausal Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acerca a ti a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me besa y se va Acerca a ti a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me besa y se va Sos mi luna cautiva, que me besa y se va